Bueno, el interés preparable es que a ti te dan el préstamo y en ese momento, a principio de año, tienes que pagar por interés. Este tipo de operaciones se caracterizan porque los intereses se pagan anticipadamente al principio del periodo correspondiente al tipo de interés preparable y, mientras que las cuotas de amortización siguen siendo pospagables. Bueno, aquí tenéis los siguientes. Se supone ejemplo 12. Construir el cuadro de amortización del siguiente préstamo. Importo 80.000 euros, devolución del principal en tres pagos anuales vencidos de 10.000, 30.000 y 40.000 euros, ¿vale? Vale, tipo de interés anual del 10% pagadero al principio de cada periodo, es un interés prepagable, ¿vale? Por ejemplo, te está pidiendo el cuadro de amortización, ¿vale? Pues nos vamos a hacer el cuadro de amortización de esto. Vale, el ejemplo 12. Bueno, aquí, por la que veis la estructura de un préstamo anticipado, préstamo con un interés anticipado. Aquí lo que ocurre es lo siguiente, ¿vale? Aquí te dan el préstamo, esto sería 0, esto sería 1, el 2, el 3, así hasta N. Quiere decir, aquí te dan el préstamo y tú tienes que pagar los primeros interés. Vamos a llamarle, por ejemplo, I sub 0, ¿vale? Aquí tenía I sub 1 a sub 1, I sub 2 a sub 2, ¿vale? Y la última cuota se supone que es todo capital, quiere decir, la última es todo A, la última anualidad es todo capital, ¿vale? ¿Por qué? Porque los interés y son prepagables. Vale, pues con esto vamos a ver el ejemplo para que lo veáis. Vale, vale, te dice lo siguiente. Estamos en el ejemplo, el 12. El ejemplo 12. Vale, datos. Datos que tenemos, el indicador que tenemos es el siguiente, importe 80.000, ¿vale? C sub 0, 80.000. Luego, devolución del principal en tres pagos anuales, sería 10, 30 y 40. Por lo tanto, A sub 1, 10.000. A sub 2, A sub 1, 30.000 y 40.000. Vale, 30.000 y A sub 3, 40.000. Sería 40, 30 y 10, 70.000, ¿vale? El tipo de interés dice que es un 10% de pagadores anticipadamente, ¿vale? Se le pone así un asterisco si queréis por el inter anticipado, no es igual, ¿vale? Lo importante es que sepáis lo que estáis diciendo, un 10%. Aquí sería un 10%, ¿vale? Bueno, vamos a hacer el cuadro, que es lo que estáis pidiendo. Cuadro de amortización. Pues ponemos, como siempre, periodo, anualidad, cuota de interés, cuota de amortización, capital amortizado y capital pendiente. ¿Vale? Vale. Son tres años, entonces sería 0, 1, 2 y 3. Aquí no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada, ¿vale? Y aquí se supone que son los 80.000. Vale, pues empiezo, como te está dando la A grande, pues sería 10.000, empiezo por aquí. Aquí serían 10.000, aquí serían 30.000 y aquí serían 40.000. Aquí serían 10.000, menos 80.000, 70.000. Aquí serían 10 más 30, serían 40.000. 10, 10 más 30, 40.000. Aquí me quedaría, aquí hay algo que he hecho ya mal o bien. Son 70.000, 70.000, ah no, sí serían 40.000, vale, está bien, 40.000. Aquí serían 40.000, serían 80.000 y aquí me quedaría 0, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué ocurre aquí? Bueno, aquí he tirado una línea de más, ¿vale? Se supone que esto de aquí te dan el préstamo y al principio tienes que pagar un interés, ¿vale? Te conceden el préstamo, por lo tanto tú tendrías que pagar intereses, ¿vale? Sería 80.000 por el 0,1. Aquí serían 8.000, ¿vale? Por lo tanto, al principio tú tendrías que pagar 8.000, ¿sí? Vale, luego, el tipo de interés, la cuota de interés del año 1, pues sería el capital 70.000 por el 0,1, que serían 7.000, ¿vale? 70.000 por el 0,1, que serían 7.000 y así por sucesivamente. Esto sería 10 más 7 serían 17.000, el siguiente año sería 40.000 por el 0,1 serían 4.000, ¿vale? Que en este caso sería 30 más 4, 34.000, ¿vale? Y el último año no hay nada, sería todo, la cuota de amortización sería todo la anualidad. Ahora, ¿se ve lo que hemos hecho o no? Sí, sí, ¿no? ¿Vale? Se supone que aquí al principio te dan el préstamo, te conceden el préstamo y te cobran 8.000 euros de interés, ¿vale? Luego, el siguiente año se aplica sobre el capital, sería el capital, digo, 70.000 por el 0,1 serían 7.000. 10 más 7, 17.000. El siguiente año, pues serían los 40.000 por el 0,1, que serían 4.000. 30 más 4 serían 34.000. Y el último año no hay intereses porque son prepagables, que es decir, se ha pagado al principio del periodo, ¿vale? Se paga al principio, a 1 de enero, ¿vale? Si son años. ¿Se ve esto o no se ve? Vale, y vamos a ver un caso particular que es el alemán. Que es el método alemán, ¿vale? Que este también tenéis que saberlo. Si os dais cuenta, hemos visto el francés, hemos visto el americano, hemos visto el chino, hemos visto el, lo falta el alemán.